Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí con otra clase de grupo familiar. Seguimos hablando sobre la transformación del creyente. Recordemos esto, la transformación del creyente. Eso quiere decir, y usted y yo necesitamos esa transformación. Hemos hablado mucho dónde está el problema, las necesidades de transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre Romanos 8, 26 y 27, donde la escritura nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a la transformación. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocer más la palabra del Señor, a discernir la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a dirigir. Eso es lo que tenemos que entender. Dice la escritura, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nuestra debilidad. Todos nosotros somos débiles en alguna área de nuestras vidas. Los seres humanos, aunque por naturaleza, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero la caída, caída es el primer blanco. La caída, cuando falló Adán en el huerto del Edén. La caída, ahí fue cuando el hombre cayó. Ahí fue cuando el hombre ya no se hizo a la imagen de Dios. La caída ha distorsionado en mayor o menor grado esa naturaleza que teníamos. Y nos sumergió en una naturaleza carnal, que aún cuando hayamos nacido de nuevo por la carne, toda la forma de pensamiento de la naturaleza carnal opera todavía en nosotros. Hemos nacido de nuevo del Espíritu, pero la carne, la mente, todavía hay esa naturaleza carnal que debe ser transformada, que debe ser cambiada. Ahí está debilidad, debilidad es el segundo blanco. Nuestra debilidad, quizá no para algunas cosas puramente naturales, pero sí para vivir una vida espiritual agradable a Dios. Sí para vivir una vida espiritual agradable a Dios. Pero frente a esta debilidad, el Señor nos ha dado su espíritu, no una parte de su Espíritu Santo. Eso es lo que hay que entender. A nuestra disposición está todo el Espíritu Santo. No un poquito, no una parte, es todo, todo, su totalidad, que es la suma de su poder. El poder total de Dios está a nuestra disposición para que podamos vencer y superar esa debilidad que hay en nosotros, donde no podemos cambiar, transformarnos y seguir adelante. Romanos 8.13 dice, más el, por el Espíritu podemos hacer morir las cosas de la carne en nosotros para que él crezca y la carne mengüe. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ayudador es el siguiente blanco. Para todo lo que necesitemos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos para cambiar. Todo lo que necesitamos para transformarnos es a través de su palabra, pero su palabra tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, alumbrada por el Espíritu Santo, enseñada por el Espíritu Santo, explicada por el Espíritu Santo, su palabra. El Espíritu Santo, las decisiones, planes, ministerio, oración, carácter, familia, vida personal, en todo el Espíritu Santo nos quiere ayudar para transformar, cambiarnos. Porque en las decisiones, en los planes, en el ministerio, en la oración, en el carácter, en la familia, en la vida personal, en todas esas áreas tenemos problemas. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Pero muchos se preguntarán, pero Dios, ¿por qué tengo en mi vida, en mi vida, algo que no cambia? ¿Por qué hay siempre algo que no cambia? No cambia es el siguiente blanco. Porque siempre hay algo que batallo, que lucho, que tengo problemas y no cambia y no cambia. Y pido mucho por eso. Estoy pidiendo, orando a Dios, ayunando a Dios y no cambia esa área en mi vida. ¿Qué se debe, señora? ¿A qué se debe? La respuesta a esto es a veces es porque simplemente no le has dado total libertad para que el hombre. Tú quieres que él lo haga, pero no dejas que utilice los medios que él quiere usar porque no está dispuesto o no estás abierto a ello. Dios quiere hacer una cosa contigo y tú no quieres que Dios trate en esa área contigo. Tú no quieres que haga Dios eso contigo. Otros dirán, Señor, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué me veo en estas circunstancias? Dios, ayúdame, no sé qué hacer. Y eso es el llanto de muchas personas. Muchas personas que están batallando, tienen problemas. Bueno, muchos piden cambios en su vida, pero cuando Dios obra para cambiarlos, cambiarlos, el siguiente blanco. Estas personas no están felices ni a gusto porque el método empleado para solucionar eso simplemente no es un método cómodo para ellos. Entonces viven pensando que Dios tendrá otro camino, otra manera para ellos, pero un camino que es agradable a ellos, conforme a lo que ellos quieren. Y las cosas no son así. Las cosas no son como nosotros queremos. Es de la forma que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe mejor. Así que no hay que esperar por cosas que solo nos agradan. No hay que esperar que Dios haga las cosas a mi manera o que Dios cambia a otros y no me cambia a mí. Porque cada vez queremos que Dios cambia a alguien, Dios va a cambiarnos a nosotros primero. Recuerde que Dios dijo en Zacarías 4.6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová o Sor Babel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos la voluntad de Dios. Por eso necesitamos la comunión con ese Espíritu Santo, para que nos diga y nos enseñe lo que Dios quiere hacer y está tratando de hacer en nuestras vidas. Porque a Dios a veces empieza a hacer algo a nosotros y no nos gusta. No me gusta de esta manera. No quiero este cambio. Lo quiero a mi manera. Y Dios no lo va a hacer a mi manera. No lo va a hacer. Mateo 6.33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. solamente cuando buscamos el reino primero. Dios empezará a trabajar en nuestras vidas, hacer cambios y ajustes. Nada es automático. Necesitamos dejar a Dios ser la persona que nos transforme, que nos cambie a su manera. Los animo a tener comunión con el Espíritu Santo. Los animo a buscar el reino de Dios primero. Pero también los animo a ganar una alma para Cristo, hijos. Ahí en su grupo familiar. El propósito de que usted esté en su grupo es de que usted invite a una alma para Cristo. Pregúntese, ¿qué tanto tiempo hace que tú no te ganas una alma para Cristo? Es muy importante si queremos ver cambios. Tenemos que empezar a practicar la palabra del Señor para poder ver esa transformación. Si no la practicamos, no habrá ninguna transformación. Podemos oír miles de clases, miles de sermones y nunca ser transformados ni cambiados. Es cuando tomamos la palabra y empezamos a practicarla. Así que les animo a que preparen un día del amigo. Un día del amigo. Ahí en su grupo familiar o en el parque donde ustedes gusten. Que ese día inviten ustedes a sus amigos. Tengan un pequeño convivio y les digan cuánto los ama el Señor. El Señor. Hagan eso, hermanos. Y verán que Dios empezará a hacer cambios en su vida. Dios no hará nada si no empezamos a practicar y hacer las cosas que Él nos ha pedido hacer. Y el Espíritu Santo nos está hablando sobre buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dios les bendiga. Quiero recordarles que el domingo 23 de octubre, este domingo al otro, el día 23 en la mañana, tendremos los bautismos. ¿Ok? Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar.